Nadie puede saber con certeza cómo será la vida en Latinoamérica de aquí a 100 años. Pero imaginar el futuro nos hace preguntarnos, ¿viviremos más años? ¿Seremos más capaces y eficientes? ¿Tendremos una mejor calidad de vida? ¿Seremos más felices? Las respuestas a estas y muchas otras interrogantes las podemos encontrar en las innovadoras investigaciones que la comunidad científica internacional está realizando a lo largo y ancho del planeta. Mi nombre es I.G. Dudkiewicz. Acompáñenme en este viaje que tiene como destino el año 2111. En los próximos 100 años, sucederán cambios asombrosos que modificarán por completo la forma de vida. ¿Cómo serán los hogares? ¿Qué vestirá la gente? ¿Qué y cómo se consumirá? ¿Cómo serán las relaciones? La primera pista para imaginar la vida cotidiana me espera en Corea del Sur, un país fascinado por la modernidad. Alrededor del mundo hay gente que proyecta un mañana, gente con imaginación, con sueños. Estoy en Seúl, en Corea del Sur. Aquí hay una gran cantidad de inventores que literalmente están diseñando nuestro futuro. En esta extraordinaria construcción hay escondidas 68 tecnologías que prometen transformar nuestras vidas. Hola. Hola, ¿cómo está? Hola. Mi nombre es I.G. Mi nombre es Khan Mouching. ¡Guau, qué bien! ¿Y esto qué es? Acá presionamos la opción mantenimiento de la cocina. ¡Oh! Con esto se puede chequear el estado de los electrodomésticos de la casa. ¿Esta es la lavadora? Sí, es el lavarropa. ¿Nevera? Si presiono acá, puedo conectar y desconectar cualquiera de estos artefactos. ¡Guau! En 100 años, esta interfaz funcionará sin comandos y utilizará un sistema de reconocimiento de voz. Bueno, entonces, ¿por qué la nevera está tan feliz? ¿Muestra lo que tiene adentro? Se pueden corroborar los productos que tiene y la información de cada uno de ellos. Aquí se encuentra todo lo que vio anteriormente. En un futuro, la nevera nos informará cuando se acabe cada producto y pedirá la reposición vía Internet. Si en el caso de que se lo quiera cocinar, presionamos en Ayuda a cocina. Ayuda a cocinar en funcionamiento. Puede apoyarlo por esta parte. ¿Solo ponerlo aquí? Propone una receta acorde al ingrediente y la cantidad de tiempo de cocción. Usted puede hacer una comida sin un libro de recetas. Una familia promedio tira a la basura el 14% de la comida que compra. La cocina del futuro permitirá reducir estos desechos y además contará con revolucionarios artefactos que facilitarán la vida doméstica. En el futuro tendremos la posibilidad de usar algo que llamamos Manobox. Es un lugar donde uno coloca elementos químicos, busca una receta disponible en cualquier lugar de Internet y eso al final produce una hamburguesa, por ejemplo. ¿Qué sucede con el sistema de agua? ¿Cómo funciona aquí, en esta casa? Por aquí abajo hay un botón para presionar con los pies. Más allá de los detalles de diseño, esta casa utiliza un sistema sustentable para el control y gestión del consumo de agua. Como explica el ingeniero Shin Seong Ho, creador de Green Tomorrow. Esta casa posee tres fuentes de agua. El agua corriente, un sistema que recicla el agua corriente y por último, un reservorio que acumula el agua de lluvia. El agua corriente la utilizamos en la cocina para ser ingerida y para la higiene personal. El agua reciclada y el agua de lluvia son utilizadas para el jardín, limpiar el auto y para la mochila de los inodoros. Puedo ingresar por aquí. ¡Wow! ¡Precioso! ¿Qué tecnologías tenemos aquí? En este costado vemos un inodoro que tiene sensores instalados. Los sensores analizan la orina y envían los datos por internet al hospital. Los resultados luego pueden leerse en el panel del espejo interactivo. En el futuro, el baño nos permitirá realizar todos los chequeos de rutina sin necesidad de ir a un médico. Pero además, si en la actualidad perdemos tiempo buscando la ropa que nos queremos poner, que no siempre está en donde suponemos, la casa del futuro nos simplificará la tarea. Aquí puede chequear el orden de todas las prendas. Puede presionar el botón redondo que está en el medio. Lo que busca se encuentra en el tercer cajón. Le está indicando la ubicación. ¿Quiere abrir el tercer cajón? Uno, dos, tres, ábralo. Adentro se encuentra su prenda. Pero lo más novedoso de esta casa futurista no son sus comodidades, sino su concepto cero consumo, ya que se autoabastece de energía mediante paneles solares en el techo y una planta geotermal instalada en el garage. En el verano extraemos agua subterránea que está a 15 grados y la utilizamos para refrigerar los ambientes. En invierno, como la temperatura media es de cero grados, un agua a 15 grados es bastante cálida. Lo que hacemos es elevarle un poco más la temperatura mediante un sistema de calentamiento. Así regulamos la temperatura de los ambientes. La casa se complementa con un vehículo eléctrico que tiene un doble objetivo. El vehículo puede utilizarse como medio de movilidad y como sistema de almacenamiento de energía para la casa cuando está estacionado. En el futuro, tendremos unos pequeños dispositivos con los cuales, desde un teléfono con Android, podremos controlar nuestras casas y nuestros autos. En el futuro, todo tendrá una dirección IP, o sea que todo estará en Internet y todo estará interconectado. El refrigerador le avisará a la tienda cuando necesitas más leche y la pedirá. Tu auto informará de algún problema al taller y descargará la reparación. Todo estará conectado. Estoy en Digital City, el Centro Mundial de Investigaciones de Samsung, cerca de Seúl. Aquí trabajan varios miles de ingenieros y diseñadores. De hecho, este edificio entero está destinado solamente al desarrollo de audio y video. Aquí encontraré pistas que nos dirán cómo será la televisión del futuro. Desde su oficina en Samsung Digital City, Sung Jung sigue de cerca los avances de la televisión inteligente. Los televisores Samsung inteligentes tienen innovaciones en tecnología, diseño y conectividad. Todo esto permitirá al consumidor internarse en la experiencia de ser televidente mientras que disfruta de un buen producto. De acuerdo, imagina que estás viendo tu programa favorito y quieres ver qué hacen tus amigos. Entrar a Internet, ver más contenido. Simplemente presionas la tecla Smart Hub. ¿Quieres intentarlo? Sí. Sí. Como ves, aún tienes tu programa favorito aquí, pero también puedes acceder a Internet y ver más contenidos. Muy bien. Si haces clic en Social TV, podrás ver tu contenido favorito aquí. Y ahora tenemos una barra que aparece y puedes usar el Twitter o chatear con tus amigos o ingresar a tu Facebook. Tienes una cámara aquí, así que puedes intentar llamarme. Yo voy a responder con mi celular. Ok, veamos. Entonces, te llamo desde el televisor, ¿verdad? Así es. Sí, tengo una llamada tuya. Voy a responder. No te veo. Ahora sí te veo. Ahí, ahí estamos. La superconectividad trae un mundo mucho más ligado y colaborador. Piensen en todo un universo de artefactos súper diminutos, nanotecnología, que están hiperconectados a través de comunicaciones inalámbricas. Eso podrá crear un mundo mejor. Ya podemos comenzar a imaginar un futuro con casas ecológicas, electrodomésticos hiperconectados y cocinas inteligentes. Lo que me lleva a la próxima interrogante. ¿Cómo será la alimentación? ¿Qué comeremos? Esa será la siguiente pista en mi recorrido rumbo a 2111. Tras la creación de los rayos catódicos a fines del siglo XX, el siguiente paso fue el surgimiento del televisor en 1926. En 1940, las imágenes en blanco y negro fueron reemplazadas por la pantalla color. Y en la década del 80, además de lograr la transmisión en vivo por medio de la conexión satelital, la invención del chip marcó el final de los tubos catódicos y el inicio de la era digital. El uso de siglas como HD o alta definición en los 90 fue el anuncio de un nuevo milenio. A un par de años de sorprendernos con el efecto 3D en las grandes salas, hoy los Smart TV de Samsung permiten recrear la tercera dimensión en todos los hogares de América Latina. ¡Gracias! 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 En 100 años la población de nuestros países se incrementará considerablemente. Alimentar a toda esa gente en la forma en que lo hacemos hoy constituirá sin duda un gran desafío. Mayor aún si tenemos en cuenta que muchas de las tierras cultivables serán utilizadas para producir biocombustibles. Una solución podría pasar por incorporar a nuestra dieta nuevos alimentos. ¿Cómo será la comida en el 2111? ¿Cambiará nuestra dieta? ¿Desaparecerán los platos que consideramos habituales para convivir con otros más insólitos? Los invito a conocer a uno de los chefs más innovadores del mundo que está trabajando en una forma de alterar los sabores de alimentos que parecerían incomibles para convertirlos en verdaderos manjares. El tecnochef norteamericano Omaro Cantu pasó años experimentando con el uso de una fruta africana llamada fresa milagrosa capaz de alterar el sentido del gusto. Lo que podría hacer que en el futuro se vuelvan comestibles distintas especies de plantas. me contrató una amiga para cocinar para una amiga de ella paciente de quimioterapia. Me dijo esta mujer de 87 años no ha ingerido una comida en 6 años. Ella a todo le sentía un sabor a goma y metal. Es un efecto secundario común de la quimioterapia. Es lo que ocurre con la radiación. Entonces probé el sabor de miles de ingredientes envueltos en papel de aluminio durante semanas para poder imaginar cómo era ese sabor. Y luego comí otros ingredientes con la esperanza de eliminar ese sabor y la fruta milagrosa funcionó en un 100% de las veces. Al comer la fruta esta permanece en tus papilas gustativas. Tenemos dos receptores de sabor en cada papila. Uno para lo agrio y amargo y otro para todos los demás sabores. Lo que ocurre es que al comer la fruta tiene una glicoproteína que evita que sientas los sabores agrios y amargos bloquea esos sabores. Al comer limón esta viajará hasta el otro receptor de sabor y tendrá sabor a limonada. Ya está empezando a funcionar. Si queremos que tenga sabor a naranja comemos una lima. La lima ahora tiene sabor a naranja. Muy dulce, deliciosa. Ahora con la fruta milagrosa podemos comer plantas que de otro modo no eran sabrosas. Creo que mi invento realmente apunta a lo que llamamos sostenibilidad individual. Además de permitir que se incorporen nuevos vegetales a nuestra dieta, en el futuro la fruta milagrosa podría contribuir a mejorar la salud de la gente. Tenemos que crear recetas y fórmulas con la fruta milagrosa para eliminar el azúcar y que la comida tenga mejor sabor y sea más divertida. Esta es crema ácida desgrasada y sola. Tiene un sabor algo suave parecida al queso. Pero si queremos endulzarla más y agregamos más limón y entonces tiene sabor a cheesecake. Si podemos hacer estas tres cosas podremos eliminar la obesidad y crear una conciencia más positiva en el público general. Será algo que la gente querrá hacer no solo porque es saludable sino porque es mucho más divertido que comer de la otra manera. El futuro de la comida es muy interesante. Para mejorar la salud de las personas o su peso o su bienestar general el alimento que consumen es muy importante pero también debe estar basado en su huella genómica única en su ADN. Cada uno necesita combinaciones de comida diferentes. Al enlazar estas dos áreas la genómica y la nutrición se crea algo nuevo llamado nutrigenómica. Canto también ha desarrollado un hornillo de polímero que podría reducir el consumo energético que se necesita para cocinar lo que beneficiaría a la sociedad en un futuro donde la energía será un tema central. Yo crecí en restaurantes que son sitios muy calurosos y siempre me pregunté ¿será posible trabajar en una cocina y sentir que estás en una oficina? ¿Cómo hacer eso? ¿Qué haría falta? Habría que eliminar el calor de los hornos porque todo el calor proviene de ellos. Así que con el hornillo de polímero todo el calor queda atrapado dentro. Con solo precalentar el hornillo de polímero 30 segundos en el microondas este puede alcanzar temperaturas de hasta 200 grados centígrados que luego mantiene durante todo el periodo de cocción sin necesidad de gastar más energía. Pero además de este invento en su restaurante el menú también es comestible. Cuando inventé el proceso de impresión de comida muchas personas se interesaron en él. La NASA específicamente porque ellos intentaban crear algo que alimentara a los astronautas en un viaje de ida y vuelta a Marte. Me preguntaron si la comida impresa funcionaría. Les dije que podría funcionar pero que tomaría años de desarrollo. Porque una cosa es imprimir comida en un papel pero si quieres imprimir una manzana tienes que usar miles de papeles imprimirlos y luego cortarlos. para eso debes tener una estructura para que la textura el sabor el color todo replique una manzana hasta su estructura molecular. Y la NASA tiene el mayor presupuesto de todos así que dijeron de acuerdo lo haremos y lo hicimos. Todo parece indicar que en 2111 la combinación de ciencia tecnología y nutrición será cosa de todos los días. Hoy en día una cámara de fotos es mucho más que un dispositivo que captura imágenes. Debido a la incorporación de Wi-Fi ahora existen cámaras que permiten conectarse a redes sociales y al Internet para enviar fotos desde cualquier lugar. Además permiten sincronizarse con otros dispositivos sin la necesidad de cables. La hiperconectividad es otra pista del futuro hoy. Estoy en el centro de Buenos Aires en pleno horario laboral. Aquí, como en todas las grandes ciudades la gente utiliza todo el tiempo el celular. Las innovaciones tecnológicas van transformando nuestro estilo de vida y la forma en que nos movemos en la ciudad. Las cámaras de video estarán en todas partes. Esta será la era de las imágenes. Los expertos sostienen que ya estamos frente a la tecnología del futuro. La clave son las cámaras. Están por todas partes. En Boston, el investigador Ramesh Rashkar se especializa en desarrollar estas tecnologías. En una cultura donde abundan las cámaras, todos los avances relacionados con ellas afectarán a la cultura y costumbres actuales sobre los individuos, la educación, la sociedad y las ciudades se van a transformar por completo. Con la expansión de la telefonía celular, hoy más de 3 billones de personas disponen de una cámara. Los expertos creen que estos dispositivos tendrán cada vez más incidencia en nuestro estilo de vida. Imagina una cámara que pueda ver dentro de tu cuerpo y decirte si está saludable o ver dentro de tu comida o agua y ver si está contaminada o una cámara que pueda ver el mundo real y jugar juegos en realidad aumentada. Creo que las cámaras serán parte importante de nuestro mundo como las matemáticas y la música. En un futuro las cámaras no necesitarán que una persona las haga funcionar. Vendrán incluidas en el microondas, los autos o en la ropa y hasta tendrán innovadoras aplicaciones científicas. Para comenzar hacemos un escaneo de retina del ojo y creamos un nuevo artefacto llamado Catra que es un lente que va sobre un teléfono celular y al mirar a través de él escanea distintas partes de tu cristalino cada submilímetro y te pregunta si ves algo con claridad o no. Y basándose en eso te da un mapa completo de tu cristalino que podrás mostrarle a tu doctor o hacer un autodiagnóstico. Posiblemente en un futuro las cámaras se vuelvan un anexo de nuestro propio cuerpo. ¿Pero llegarán a ser tan imprescindibles como nuestros ojos? ¿Se integrarán a nuestra vida cotidiana como un sexto sentido? Cambiará la forma en que nos comunicamos como sociedad. Podremos compartir pensamientos al poder comunicarnos electrónicamente sin tener que hablar. Y eso podría volvernos más amables, más sensibles con los demás. Aunque también podría ser una sociedad en la que ya no hablemos tanto. en el futuro con solo llevar una cámara portátil tendremos incorporadas muchas de las funciones tecnológicas de uso cotidiano. Internet, telefonía móvil y hasta juegos interactivos. Y al proyectar íconos en cualquier superficie podremos acceder a todas las funciones de la web. Además, con la ayuda de marcadores visuales en los dedos, el dispositivo también interpretará órdenes gestuales. Al enmarcar un paisaje, la cámara tomará automáticamente una foto. Sin importar dónde estemos, será posible confirmar un vuelo por Internet y hasta podremos proyectar un juego en el suelo a través de un holograma. Con la aplicación de este innovador sistema conseguiremos trasladar información a distintos medios sin la necesidad de estar todo el día frente a una computadora. Con las cámaras y las tecnologías computadas visuales podrías estar en cualquier lugar en cualquier momento. Tener esa experiencia cambiará la noción de lo que es una ciudad. No será necesario quedarse dentro de una comunidad en particular para poder experimentar una cultura y tener conexiones sociales con ella. Podrías estar en cualquier lugar del mundo y tu avatar podría representarte. Vamos a ingresar en un futuro muy interesante donde cualquiera puede producir contenido. La clave será si la capacidad de crear contenido distinguirá a una persona talentosa de otra persona talentosa. Desde la aparición de las redes sociales la gente ha comenzado a documentar cada momento de su vida con fotos o video. Yo ya puedo con una cámara Samsung con conexión Wi-Fi tomarme una foto la envío a mi Smart TV y en cuestión de segundos disfrutarla en la pantalla grande y hasta compartirla con mis amigos. En el 2111 habrá cámaras que registrarán absolutamente todo lo que hagamos en nuestras vidas. Toda esta información no podrá ser almacenada en nuestras computadoras o discos duros. Habrá servidores superpotentes a los cuales nos tendremos que conectar para almacenar nuestra información. Esto ya está comenzando a suceder y se llama Cloud Computing o en español la nube. Si hasta ahora la posibilidad de guardar y chequear información se realiza a través de computadoras celulares y dispositivos con memoria USB con el surgimiento de la nube ya no será necesario emplear la memoria del disco rígido. Todos los datos serán almacenados en un espacio virtual. Podremos acceder a ellos desde cualquier lugar en cualquier momento y con cualquier dispositivo móvil. El concepto de la nube tiene un propósito de eficiencia energética porque permite compartir recursos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar abasteciendo la ciudad de Río de Janeiro con un sistema computacional durante el día y de noche ese equipamiento podría, por ejemplo, estar disponible para una ciudad japonesa. La nube permite eso. Compartir recursos hace que podamos darles un uso más optimizado y garantiza un consumo mucho menor de energía y de recursos no renovables. En pocos años más, el 30% de la fuerza laboral de una compañía promedio va a estar fuera de la oficina y toda la información que se produzca estará almacenada en la nube para ser compartida en tiempo real. Los temas de seguridad mientras que la nube sea privada y esté dentro de la empresa son mucho más fáciles de controlar y de administrar. Cuando uno quiere usar servicios de una nube pública el acceso a la información y el control del acceso a la información se vuelve un problema mucho mayor por lo tanto el tema de identificar a la persona es uno de los procesos clave en toda una arquitectura de seguridad que una empresa debe tener hoy en día. La seguridad informática se convertirá en uno de los temas más importantes del próximo siglo pero también lo serán las tecnologías aplicadas a la seguridad en la vía pública. En el futuro conoceremos un nuevo estilo de vida de la mano de la hiperconectividad. Empresas vanguardistas están desarrollando nuevas tecnologías para prevenir el calentamiento global. A los autos híbridos se suman ahora los neumáticos ecológicos desarrollados por Bridgestone que disminuyen la fricción con el asfalto reduciendo el consumo de combustible y las emanaciones de dióxido de carbono. La conciencia ecológica también nos acerca al futuro. En el futuro nuestras ciudades estarán habitadas por cientos de millones de personas más y con poblaciones tan enormes el manejo de la seguridad será sin duda uno de los grandes desafíos lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo impactará el desarrollo tecnológico en las fuerzas de seguridad? ¿Qué papel cumplirán las cámaras? Este es el centro de control de la policía de la ciudad de San Pablo, Brasil. En el 2111 la tecnología también será una de las principales armas de las fuerzas de seguridad. Las ciudades estarán vigiladas no por miles sino por cientos de miles de cámaras de altísima resolución que nos mostrarán cada centímetro de nuestras ciudades y además podrán analizar esta información en tiempo real. Las videocámaras en las ciudades inteligentes ya cumplen funciones de seguridad y también de vigilancia. pero en pos de la colaboración las cámaras van a ser multiuso servirán también para la comunicación entre los ciudadanos principalmente con la evolución de las comunicaciones y de los dispositivos móviles. La convergencia digital y de redes que tendrán los celulares va a poder permitir estar junto a una cámara de seguridad y usar esa misma cámara para hablar con mi casa con mi trabajo y comunicarme con el mundo. Vamos a poder hacer eso. En el 2111 no solo estaremos protegidos por cámaras de seguridad y autos de policía futuristas. Las fuerzas del orden también contarán con unos lentes capaces de reconocer de forma inmediata a un sospechoso con solo mirarlo en la calle. Paul Steinberg es el gerente de tecnología de Motorola en Chicago, Illinois quien lidera distintos proyectos en materia de seguridad. Imaginamos que la tecnología en el futuro va a controlar el entorno de los policías y va a estar enlazada con el equipo personal de cada uno de esos policías. Por un lado está el vehículo la patrulla que será un compañero muy confiable y por otro todas las cámaras de seguridad dispuestas a lo largo de la ciudad y una eficiente internet inalámbrica para mantener conectadas a todas esas piezas. El autopatrulla que estamos diseñando tendrá múltiples cámaras para tener un monitoreo constante en 360 grados. Serán lo suficientemente poderosas como para realizar análisis inmediatos buscando en las imágenes instancias o situaciones de amenaza. tendrán comandos activados por la voz para que el oficial pueda tener las manos libres y no distraerse. Todo eso proyectado en un medio usable intuitivo y fácil de operar. Estamos trabajando mucho ahora en la realidad aumentada. ¿Cómo puedo yo proporcionar la información a un policía de un modo que no lo distraiga de la misión del momento? Hay que hacerle llegar solo la información que necesita proyectada en nuevas imágenes de video que el individuo usará como equipamiento. y luego debe haber interacción entre las partes. Este es un compañero virtual que utilizo en forma personal. Es una extensión tecnológica de mis sentidos, de lo que oigo y lo que veo. Captura información constantemente con sus videocámaras y micrófonos incorporados aquí que permiten captar sonidos sutiles. Y también captan mis comandos de voz cuando quiero interactuar con ellos. Tienen conexión inalámbrica, así que están conectados en forma permanente a Internet. Pueden recibir información ya sea en reconocimientos faciales, de matrículas de autos o de objetos sospechosos o amenazas de seguridad potenciales. Monitorean constantemente mi entorno en busca de cualquier pista que pueda servir a mi misión o a mi trabajo o mi tarea del día. La computadora puede usar las imágenes, puede superponer los gráficos con la información a esas imágenes y mostrármelas en el visor de las gafas desde el interior. Y a medida que muevo la cabeza, la cámara sigue a mi mirada, o sea, que interactúo con la tecnología. Me deja ver más, saber más que si lo viera solo con mis ojos. La tecnología de reconocimiento facial también podría ser utilizada con fines civiles. Gafas especiales tendrían el poder de detectar la identidad de las personas y elaborar un completo perfil determinando el nivel de compatibilidad entre las partes. Imagino ciudades futuristas vigiladas por cientos de miles de cámaras de seguridad y pobladas por millones de personas. La civilización en 100 años será una gran generadora de contenidos virtuales. Pero, ¿cómo se consumirán? Esta será la próxima pista del futuro en mi recorrido rumbo a 2111. El estilo de vida actual nos convierte en una sociedad cada vez más consumista. todo está dispuesto para que cubramos nuestras necesidades y generemos nuevas. Sin importar en qué lugar del mundo estemos, a todos nos gusta consumir y cuando lo hacemos sentimos un placer especial. En la ciudad de Chicago, el analista de sistemas Bob Gillespie trabaja en un proyecto que podría ser una pista sobre las nuevas formas de consumo digital en el futuro. creamos un sistema online virtual en 3D con tecnologías comúnmente usadas para videojuegos y eso nos permite hacer una tienda virtual muy realista para los consumidores en Internet y en ese punto poder medir su comportamiento. Eventualmente se podrán hacer compras online en 3D desde el hogar de una manera realmente futurista. Aquí tenemos un supermercado virtual. Aquí puedo mirar todo, caminar y potencialmente interactuar con otros compradores. Vamos a caminar por este pasillo. Hacemos doble clic sobre un producto para levantarlo, leer la información nutricional y demás. Estos simuladores de compra son utilizados para lanzar productos en el mercado, pero también para probar a los consumidores y ver cómo reaccionan ante la imagen del envase y el precio. Pueden crear 10 tipos de envases diferentes, colocarlos en estas tiendas virtuales y hacer una encuesta y obtener miles de respuestas de personas que están comprando como si fuese real, medir su comportamiento y ver qué es más efectivo. Como verán, aquí hay varios ejemplos de envases. Ahora estamos viendo estos bocadillos, por eso hay tantos productos en la oficina. Estamos trabajando en unas comidas congeladas. Drake está en ese pasillo y Floyd está trabajando en una de nuestras tiendas de electrónica. Como verán, ellos, con todas las fotos que tomamos en la tienda, crean los escenarios virtuales. A la gente no le importa que sea virtual porque es muy realista. Es muy importante poder captar con precisión la experiencia dentro de la tienda para poder saber bien qué pasa durante esa experiencia. con el auge de los entornos en 3D, ¿se abre la interrogante de si este sistema logrará reemplazar a las ventas presenciales? Creo que la fase siguiente de las tiendas virtuales será que todo el movimiento dentro de Internet se vuelva cada vez más 3D para que sea una experiencia de inmersión. Vamos a pasar a la compra por Internet básica que conocemos. Como vemos en Amazon, por ejemplo, solo hay listas de productos. Casi todos los sitios web tienen lista. Sin embargo, al comprar, nuestro cerebro no piensa en listas. Uno mira y toca y visita distintas partes de la tienda. A veces, uno va a un sector de la tienda solo para ver qué hay de nuevo. Creo que la compra virtual permitirá que las personas puedan ver lo que adquieren desde un punto de vista más global y eso permitirá al consumidor poder conocer los detalles de su compra sin tener que ir hasta la tienda. Y para aquellos que aún disfruten de ir a hacer las compras, el futuro también les tendrá preparadas algunas facilidades. Los supermercados integrarán tecnologías digitales que permitirán ahorrar sensiblemente los tiempos de compra. Cada producto llevará incorporada una nanoetiqueta para poder computar el gasto realizado. Para pagar, solo deberemos pasar un chip implantado bajo nuestra piel por un lector que debitará los gastos a nuestra cuenta bancaria. Ya existen en la experiencia las nanoetiquetas que emiten ondas de radio que son captadas por una central. Por eso, cada vez que un consumidor toma un producto, la central del supermercado ya lo contabiliza y lo suma al valor que debe pagarse. Cuando usted lleva el producto a su casa, esa etiqueta continúa sobre él y va a seguir enviando informaciones a esa central sobre las condiciones del producto, cómo está siendo usado y demás. Otras innovaciones tecnológicas aplicadas al consumo incluirán espejos holográficos en las tiendas que mediante un entorno de realidad virtual permitirán probarse distintos modelos sin necesidad de cambiarse. estos sistemas también podrían ser empleados desde la comodidad de nuestra casa vía web. Pero no solo las formas de comprar la ropa cambiarán a futuro. La ropa misma también lo hará. en el 2111 vestiremos tecnología de los pies a la cabeza. La ropa no solo podrá cambiar de color sino que también se ajustará a la temperatura y a nuestro estado de ánimo y servirá como interfaz entre nuestros cuerpos y los profesionales médicos manteniéndolos informados de nuestro estado de salud en todo momento. Ya hay gente trabajando en eso ahora. junto a un equipo de científicos el investigador Francisco Andrade está utilizando la nanotecnología para producir géneros y prendas interactivas. Empezamos a desarrollar tecnología que nos permite hacer que esta ropa pueda censar pueda detectar propiedades de nuestro cuerpo sin que nosotros percibamos ninguna diferencia. No queremos que alguien esté pensando me tengo que poner el sensor antes de salir sino simplemente estoy vistiendo la chaqueta que a mí me gusta y además tiene una función aumentada tiene una función agregada. aunque a simple vista las telas no cambiarán de apariencia se trata de textiles con sensores imperceptibles al ojo y al tacto realizados a partir de moléculas de carbono que forman nanotubos conductores de electricidad. Para obtener la tinta de nanotubos de carbono pesamos la cantidad determinada de nanotubos y los dispersamos en una solución que contiene agua y un surfactante que es una especie de detergente que ayuda a desprezarlos en la solución. Así los géneros podrán detectar distintas sustancias químicas en la piel y transformarlas en señales eléctricas plausibles de ser monitoreadas. De alguna manera esto está actuando un poco como una neurona que percibe una señal genera una señal eléctrica y la manda a un sistema central de medición. En el futuro los textiles inteligentes podrían subir a la red datos sobre nuestro estado de salud y ser analizados en tiempo real por los médicos. Un deportista que quiere alcanzar alta performance podría estar pensando en que quiere saber cómo está perdiendo electrolitos el cuerpo o cómo está perdiendo proteínas y como la ropa está capturando ese sudor podría estar diciéndole cuánta bebida tiene que tomar para rehidratarse o si está quemando demasiadas proteínas. Esta tecnología también hará posible que las telas detecten el estado emocional de las personas. Podría a través de la composición de ese sudor estar diciendo estás nervioso y si estoy quizás escuchando música en el auto y percibe que estoy nervioso quizás pueda automáticamente mandarme alguna música que me tranquilice. Además de ropa podrán realizarse sábanas y almohadas con sensores que podrían mejorar la calidad de nuestro sueño. Muchas veces nos despertamos cuando ciertas ondas del cerebro están en un estado incorrecto y entonces nos despertamos cansados. Entonces vamos a tener sistemas de textiles inteligentes que monitorean nuestro sueño conectados a sistemas de despertadores inteligentes que nos van a despertar cuando sea el momento adecuado o dejarnos dormir esos cinco minutos más que necesitamos para despertarnos en el momento adecuado. La ropa del futuro estará basada en la ciencia de los materiales. Imaginen que exista ropa que no necesita ser lavada tan seguido porque tiene nanofibras que la limpian constantemente. Gracias a la incorporación de nanotecnología en el desarrollo de fibras textiles no resultaría descabellado proyectar prendas dinámicas que modifiquen la talla, la forma y la terminación automáticamente. Pero también las mismas fibras pueden ser inteligentes e interactuar con la ropa de otras personas, comunicarse, cambiar de color a pedido pueden ser sensibles a la voz. Uno puede decir me gustaría que mi traje fuese un tono más claro, lo quiero negro hoy, quizás mañana lo quiera azul, tal vez quiera cambiar el color o la textura o lo quiero interactivo. Nadie sabe cómo será la vida en América Latina de aquí a 100 años, pero los avances que ya se están realizando en todo el mundo permiten imaginarnos un estilo de vida sin dudas increíble. La vida cotidiana va a estar modificada por las nuevas tecnologías y eso va a alterar bastante las relaciones entre las personas y las relaciones de las personas con el medio ambiente. Casas ecológicas e inteligentes. Hay que vivir en un ambiente donde se ahorre la energía y disminuir la cantidad de desechos para una mejor calidad de vida. Electrodomésticos hiperconectados. Todo estará conectado y habrá un idioma de máquinas entre diferentes cosas y las máquinas tendrán un entendimiento intuitivo de nosotros. Mi casa sabrá cuándo estoy llegando y me abrirá la puerta. Mi casa sabrá que estoy llegando y pondrá el agua a hervir para un café o un té o me preparará la cena porque me estará esperando. Cámaras y microcámaras por todas partes. En el futuro las cámaras no serán objetos con una lente y un cuerpo detrás. Nuestros microondas, autos y ropa tendrán cámaras. Suplementos naturales para modificar sabores y mejorar las dietas. Para mí el arte de comer tiene que ver con alimentarse con algo que pueda usarse como nutriente. y eso puede ser un producto comestible conocido o desconocido. Nuevas formas de consumo tanto presencial como virtual. El futuro de los supermercados será muy interesante. Uno entrará aunque sea un supermercado pequeño y será escaneado al ingresar. Nuestra información genómica ya estará cargada en los archivos. Un producto le hablará y dirá Dr. Canton si me compra le aportaré una cantidad de chips saludables que lo ayudarán con su enfermedad cardiovascular. Y también habrá ropa inteligente. Mi textil inteligente va a hablar con un servicio web en el futuro que va a subir información sobre mi estado de salud. Pueden agarrar energía solar o energía incluso de radiofrecuencia como para que yo no tenga que preocuparme por cargar mi teléfono celular simplemente en componerlo en mi bolsillo el día de mañana podría estar cargado. Así será nuestro futuro estilo de vida. Así será 2111.